me hace encantadísima de estar aquí con ustedes igual nosotros estoy ansioso de arrancar mis retos señores la agenda avanza avanza 2021 si avanza la guía avanza en 2021 se vence así la pone y en dos minutos se va rápidamente así que yo estoy esperando que llegue porque vamos a arrancar este reto de qué trata el reto sara cuéntanos cómo podemos nosotros que nos portamos mal quizás durante mucho tiempo con el dinero ahora que nos estamos reivindicando porque sigo haciendo mi tarea muy bien reivindicando cómo lo podemos llevar bueno las finanzas se hacen en el desayuno y enero vendría siendo el primer mes del año y por eso hay un gran interés de las personas en que en empezar organizados antes de hablar del reto como tal muchos pudiéramos preguntarnos cómo podemos ahorrar en una situación como la que estamos viviendo entonces justamente hoy compartí una serie de consejos que los aplico tengo varios años haciéndolo enero para mí es como un fasting seguro han escuchado el término de ayuno intermitente y así como con la dieta en enero ya vamos reencauzando nuestro la holgura que teníamos en diciembre que aplico personalmente en enero lo primero es hacer un presupuesto donde le voy a indicar a mi dinero qué rumbo tomar lo segundo es cero compras personales cero cosa soy muy estricta con ese punto porque se supone y hay una gran costumbre incluso internacional de que en diciembre uno se compra un regalito un detalle quiere estrenar entonces enero es un buen mes para decir no voy a comprar nada sólo voy a hacer regalos para personas importantes incluso ahí podemos incluir el tema de esto se me pareció a ti eso recortarlo controlar bastante la alimentación o sea la comida prestarle atención a hacer menú para la comida dentro del hogar y eso me va a permitir comprar menos cosas en la calle porque generalmente suben los costos y mi intención con esto es tener en enero un mayor rejuego financiero y dinero a favor comprar artículos de limpieza pero no artículos de decoración se supone que ya en diciembre decoramos pintamos hicimos algún toque en nuestra casa si si tengo en plan hacer un un cambio en mis espacios enero es un mes para planificarlo pero personalmente no me gusta gastar en eso en este mes en general de de este recogimiento y de este enfoque en enero puede depender que tengamos más holgura en los demás meses hay que entender que si estamos navegando en un mar de incertidumbre o sea cada día yo me voy a la cama y veo un negocio cerrado hay personas que aguantaron lo más que pudieron pero ya con situaciones como las que estamos viviendo simplemente el que no tenía un buen rejuego y honestamente el que no se reinventó el que se mantuvo cobrando unos precios muy por encima fuera de la realidad se va a quedar fuera o sea el cuco que uno veía venir o sea ya está aquí o sea quien no se reinventó quien no le dio prioridad a organizarse financieramente quien no tiene claro un rumbo y estrategias de negocio acorde a los tiempos que estamos viviendo no va para ningún lado o sea de nada vale que yo ponga mi negocio a disponible en plataformas digitales si mis precios están cobrándole el local que yo tengo para dar servicio o sea yo no puedo cobrar de la misma manera si voy a por ejemplo a vender delivery un plato de comida a que si voy a brindar una experiencia en mi local entonces lamentablemente restaurante cerrando eso va a seguir pasando porque todos estamos con un nuevo paradigma un nuevo reto que uno entonces empieza a recortar de las cosas que honestamente no son vitales entonces dicho esto cada quien tiene que aterrizar mi sugerencia es enfocarnos en tres cosas que sean realmente drenantes para mí si si en mi caso comprar mucha ropa es un punto y entiendo que no puede ser tan drástica y no puedo cortar todo de raíz vamos a fijarnos que si usualmente yo gasto 200 dólares 100 dólares en amazon voy a gastar menos de 50 o sea ir haciéndolo gradualmente pero respetarme a mí misma eso sería un punto entonces ahora les voy a presentar lo que sería el reto el reto de ahorro buenas vibras que este es el tercer año el primer año empezamos con 25 pesos semanales y este año yo simplemente escuché todo lo que me pidieron el año anterior y que es 25 pesos olvídate de eso que eso fue hace tres años entonces sí porque después se me confunden entonces ahora yo escuché todo lo que la gente me pidió y era tener uno en dólares y uno en pesos me encanta que todas las personas no pongan todos los huevos en una canasta y para eso para eso justamente viene el reto en dólares porque te permite cubrir la moneda local ante una devaluación entonces tengo dos retos uno en pesos y uno en dólares con el reto de pesos la meta es 50 mil pesos que está aquí semanalmente todos los viernes yo comparto la cuota que corresponde para ese reto ya han pasado dos semanas porque empezamos el día 2 de enero entonces en la primera semana fueron 500 pesos la segunda mil la tercera que va a ser este viernes serían mil más y así sucesivamente vamos a ir cambiando hay semanas donde solamente son 300 pesos pero el monto mayor son 1500 una pregunta Sara perdón patricia hola hola patricia mira pero en ese sentido entonces cuánto tiempo dura el reto 52 semanas las del año la dura el año completo claro y entonces en el caso por ejemplo de quien no haya empezado en el primero cualquier persona puede empezar cuando sea o sea si hoy es que yo me estoy enterando yo sumo dos semanas mil ya vamos por 1500 o sea y cada semana yo comparto el acumulado son tantos simplemente tú empiezas buscando 1500 pesos y ya te unes a buenísimo ok mucha gente bueno les voy a explicar el de dólares en dólares la meta es mil dólares porque mil dólares internacionalmente es un monto aceptado para cubrir una emergencia en la primera cuarentena el primer pago de estímulos del gobierno fue justamente mil mil 200 dólares porque es un monto con el que se espera que alguien pueda comer y resolver lo más importante entonces en el reto en dólares la primera semana fueron 20 dólares la segunda cinco dólares y para la tercera van a ser 12 pero cada semana yo les voy acompañando y les voy contando lo que corresponde esa semana en general mucha gente me pregunta Sara yo no cobro semanal todo ahorro se debe hacer al mismo ritmo en el que cobras si tú cobras una vez al mes tu ahorro va a ser una vez al mes sumas cuatro semanas Sara no tengo ingresos si la hará la hará muy buena alumna ya como ella tiene este vídeo tú sabes que ella le va a dar a replay ahorita cuando se le olvide una cosa ya lo va a buscar para darle replay pero la hora no tanto lara nota todo me recordé de los vectores de la clase y de las clases de la de la televisión porque tú sabes que el área muy fuerte pero la cosa perdóname Sara en el caso de la gente que tiene la guía avanza del año pasado estamos en el 2021 o sea la guía del año pasado sirve para siempre porque es abierta pero estamos presentando la guía del 2021 que tiene nuevas cosas en general yo me dediqué esa guía no vino con un plan comercial esa guía era lo mismo que yo usaba para guiarme a mí y cada año le voy adaptando lo que lo que me funciona me encantan los retos entonces esta tiene dos retos tiene nuevas cosas incluso con el mismo tema de ahorro para no salirnos de ahí tiene dos páginas nuevas que son unos árboles cada hojita del árbol va a representar un monto de dinero que se lo vas a dar tú no yo por ejemplo si yo quiero hacer un viaje este año y yo necesito dos mil dólares mil dólares 50 mil pesos yo le voy a asignar a cada hojita un monto y un plazo para yo lograr esa meta un inicial de un carro o sea la idea es que sus prioridades financieras del año la integres a algo visual para que así suceda más fácil algo muy importante que siempre me preguntan es si no tengo ingresos fijos si todos mis ingresos son variables como hago el reto igual tan pronto recibas dinero si la frecuencia no es semanal ni quincenal una vez al mes una vez al mes tú vas a pagar tu reto o sea tener un reto de ahorro es simplemente pagarte a ti mismo antes de que el dinero se diluya y además es muy gratificante o sea cuando pasa no se imaginan la cantidad de testimonios que tuve el año pasado de gente que me dijo nunca había ahorrado y al ver lo simple que era el reto me fui comprometiendo con respetar ese ahorro algo también muy importante es que tengan ese ahorro en una cuenta distinta de la cuenta de uso regular y también otra pregunta que es muy frecuente si no tienen cuenta en dólares hay que tienen que investigar en el banco un montón mínimo para aperturar la cuenta en general cuando mi hija nació yo lo que hacía era que cada vez que yo cobraba yo tomaba 500 pesos lo cambiaba dólares y lo guardaba pero no me lo guardaba en el banco porque para abrirlo en el banco en general empiezan con 200 dólares 500 mi sugerencia es que junten 500 dólares y cuando ya tengan 500 apertura en una cuenta contacten a su banco porque ha variado mucho el monto mínimo para abrir las cuentas y va cambiando de banco a banco cuando ya yo tenga el monto que me permita abrir la cuenta abran una cuenta porque eso les va a impedir va a cuidar el dinero de ustedes mismos ahora tenemos que hacer una breve pausa pero tenemos ya dos preguntas de dos radio escuchas volvemos enseguida contigo porque estas dos preguntas son muy buenas quiero escuchar ustedes se burlan porque tengo yo cita con sara miren como yo estoy bueno no se ven con mi cuadernito aquí nos vamos a abrirnos enseguida volvemos el año tinto 3.7 hola como están ahora que le voy a hacer caso a los comentarios por aquí es preciso valorar valoramos la belleza de nuestras playas buen día cristina siempre presente para que nuestro turismo no se si tienen alguna pregunta la riqueza del país que hemos construido como la voluntad de los que cada día ponen manos a la obra valoramos la calidad de nuestros recursos naturales adiós listo y aquellos emprendedores que han sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país porque la voluntad de seguir adelante es nuestra gran todos los viernes se comparte el reto no sé qué otra información quisieras hola carmen la guía se agotó y en dos semanas máximo se vuelve vuelve a estar disponible y contraportada radio en spotify mi debilidad financiera quizás soy un poco conservadora no me gusta en este momento en mi vida mi agenda cuesta 1500 pesos está disponible en mi página web y en librerías cuesta pero ahora mismo se agotó como en dos semanas vuelve a estar disponible bueno aquí volvemos con nuestra queridísima sala de pradere lo que lara llega por ahí con las dos preguntas pero hay que uno de los radio escuchas martín me nos escribe y nos dice que qué hacer los del reto de iniciar pero debería empezar a pagar el que aquel que tiene deudas debe empezar antes de ahorrar a pagar deudas hoy no estamos hablando de deuda pero bueno algo importante quien nunca tiene un ahorro base siempre va a estar endeudado o sea si tú nunca tienes un ahorro te vas a que cada vez que te pasó un imprevisto vas a ser vulnerable de salir a buscar dinero prestado entonces por eso pero en ese sentido si una persona tiene deuda verdad cuando tú le dices ahorra lo primero que dice sí pero si yo tengo deuda como ahorro es una mentalidad yo sé que una mentalidad pero parece o sea fíjate como yo empecé hoy vamos o sea todo el mundo a todo nivel social tiene escapes o sea ese ahorro es posible en la medida que yo esté dispuesta a hacer algún sacrificio sacrificio obviamente hay casos donde hay personas que deben tres veces lo que ganan a prestamistas en tarjeta eso va cambiando de nivel social pero generalmente quien gana mucho debe mucho yo trabajo he trabajado deudas de que las cuotas mensuales son 200 mil pesos que monto de tarjeta se debe dos millones y medio de pesos o sea pero igual hay personas de muy escasos recursos que deben a un prestamista una cuota mensual de 25 mil pesos y ganan 18 mil o sea que por eso es que las finanzas son personales pero mi sugerencia es enfocarnos en ahorrar enfocarnos en tener mínimo un mes de los gastos básicos básicos de mi vida porque si no siempre voy a estar endeudado la otra pregunta no las hace alicia y nos pregunta que cuando tú hablas de de planificar arreglos de la casa verdad qué montos o sea qué montos cuando tú hablas de arreglos de la casa pueden ejercerse durante este mes de compras superfluas que por ejemplo ella pone de equipos de cocina ella pone en su número de cosas una lámpara es que eso o sea por lo que me cuentas alicia quiere hacer una remodelación o cosas que no son necesarias hay que ir haciendo un presupuesto total de lo que eso va a representar y yo no sólo puedo decir se lo va se lo va a permitir su presupuesto o sea el dinero tiene que irlo dirigiendo cada quien a lo que realmente le hace feliz o le aporta o sea si para mí ahora mismo estoy mucho tiempo en mi hogar es importantísimo adecuar cada espacio yo tengo que darle esa 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 importancia y incluir eso en el presupuesto hay un renglón súper importante que es por ejemplo siempre en las casas hay un imprevisto algo que reparar si si yo no integro en el presupuesto un monto aunque sea un 5% que me permita ya sea o comprar o responder ante una reparación de algún electrodoméstico que se dañe de algo que necesite algún técnico esa parte me va a permitir que el presupuesto funcione cada vez más cada vez mejor ok voy yo Sara tú sabes que venimos de obviamente de un 2020 medio complicado pero estamos positivos con que el 2021 viene bueno en mi caso me encantó cuando vi el tema que traías porque dice ahí vamos a ahorrar vamos a pensar o sea olvidémonos digo no que no vamos a olvidar pensemos en el ahorro porque es importante en mi caso para navidad yo hago conches y me fue gracias al señor me fue súper bien qué bueno me hicieron pagos en dólares excelente gracias a personas que estaban aquí en el país que no tenían si me pagaron en dólares y tengo unos dolaritos por ahí para que tú veas entonces ese dinero que me llegó que yo no tuve que cambiar al peso dominicano para convertir para convertirlo en dólares no lo toques no lo toco para nada no entonces también otra cosa en lo banco donde yo tengo cuenta o sea no tiene nada que ver si yo ahorro en mi tarjeta en dólares yo nunca puedo comprar eso no es un ahorro no 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 una tarjeta es un gasto eso es un dinero del banco eso no tiene nada que ver con ahorro ok perfecto entonces lo conveniente es que no coja la tarjeta en dólares que te estamos ofreciendo no la coja no la cojo tampoco no pues perfecto entonces ahorro mi no lo gasto el dinerito lo dejo ahí y estas son como mi semana exacto de acuerdo calendario en dólares y lo voy complementando entonces con la parte de pesos que y ahí entonces si uno va en medio y algo muy interesante o sea si ya tú tienes ese ahorro como que tú tienes ese colchoncito tú pudieras empujarte a que si no puedes seguir el mismo ritmo de las semanas poner algo para que cuando en algún momento no puedas tengas eh un respaldo otra cosa si si como pareja cada una de ellas te fuiste ¿quién? si se fue Sara te fue Sara ¿me fui? oye en un punto tan importante ay pero yo los veo a ver si 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 regresas Sara ha estado hablando sobre el reto del ahorro de por qué es necesario ahí volviste Sara ah ok él les decía que que si dos eh en una familia si un si ambos pueden ahorrar ahorren como equipo porque eso va a permitir que ahorren doble o que uno diga yo me voy a encargar del reto de pesos y otro el de dólares y de la misma manera si yo no puedo realizarlo los dos escojo el que se me haga posible si no puedo ahorrar mil dólares me voy a retar con ahorrar quinientos o sea desde aquí yo no sé la realidad la realidad de cada quien cada quien es que tiene que ser tener verdad con sus finanzas bueno esto es un tema interesantísimo Sara esto es un tema que a cada uno de nosotros nos agrada obviamente porque queremos resolver muchísimas cosas queremos salir adelante con el tema de las finanzas y queremos hacerlo totalmente diferente a lo que hemos hecho en tiempos anteriores así que ¿dónde la gente puede comunicarse contigo? yo sé que por ahí viene un taller lo que es el 16 de enero ¿cierto? para que la gente pueda tengo varios talleres para organizar el año el pasado sábado fue el primero que es no fue nuevo se llama organiza tus finanzas o sea van planificando todo el año el próximo es el sábado 16 de enero a las 3 de la tarde para aprovechar que estamos la mayoría tranquilos en la casa el del sábado 16 de enero a las 3 de la tarde es para invertir para perder el miedo e integrar un plan de inversiones conocer las herramientas que hay ese solo para república dominicana es un taller solo de inversiones de una hora este sábado luego tengo el día 20 exclusivamente vivir sin deudas para enfocarnos exclusivamente entrando en detalle en el tema de las deudas y cómo salir de esa situación y para el 30 de enero volvemos a repetir el de organiza tus finanzas para avanzar que entonces ahí planificamos todo el año con herramientas y tips para que puedan tener seguridad y si ya pasamos un 2020 con tantas sorpresas la idea es que demos la cara un nuevo año teniendo las finanzas como escudo como protección y que tengamos un respaldo de lo que si podemos controlar eso que tú tienes este sábado que de inversiones está enfocado en inversiones como certificado financiero conocer todas las herramientas para invertir en en instrumentos financieros puestos de bolsa que es una cosa que es la otra ok voy el sábado para allá ok te espero ahora mí no ok otra la última pregunta sara dice una de escucha donde se puede adquirir tu guía avanza 2021 en mi página web igual que todos los cursos www.sara.espradel.com ahora mismo está agotada y en librerías cuesta vuelven dos semanas aproximadamente cuando regrese yo anuncio yo se lo dije señores que se venden así como pan caliente salió de verdad es que es la hija que nunca tuve o sea estoy muy contenta porque quedó quedó está muy chulita o sea está muy práctica y a la gente le ha encantado el que la recibe me hace un escándalo tú sabes ahora que es una ley que nosotros vamos a empezar a implementar ese ahorro eso no solamente vamos a tener como un reto sino como una ley nos vamos a comprometer aquí los los hosts de contraportada radio y comentarlo a cada uno de nuestros radio escucha porque tenemos que hacerlo para poder salir hacia adelante con nuestros hijos con nosotros mismos para buscar ese bienestar para poder desconectarse Kelvin te voy a grabar y te lo voy a mandar todas las semanas ese compromiso tú más que nadie sabe que en eso estamos la verdad es que ahorrar nos hace felices o sea de todo incluso más que gastar o sea cuando tú sientes que pasó el año y que tú pudiste ahorrar es como un como un espaldarazo a que tú puedes a que incluso a nivel de todos todos los miembros de la familia se entusiasma es contagioso es el mejor legado que tú le puedes dejar a un hijo que vea ese hábito Sara más que mi coach de finanzas se ha convertido en mi coach de vida yo le digo Sara tú no sabes que comencé a hacer ejercicio por esto por esto y por esto y por esto así que de verdad que bueno tener un aliado como tú aquí en contraportada radio que la gente te siga para que pueda tener de primera mano eso yo creo que ha sido la mejor mayor bendición nosotros entrar a ese taller gracias a ustedes para mí todos son muy especiales y se les quiere mucho bueno y de finanzas de finanzas vamos a pasar porque como lo vamos a implementar como una ley con la rubia es la primera que se va a promulgar aquí en contraportada a ahorrar señores feliz día muchísimas gracias a los que ya compraron su guía les pido mucha paciencia en el día de hoy mañana se van a estar entregando la mayoría de los pedidos tenemos limitaciones de distribución con el toque de queda pero les pido de verdad mucha paciencia porque pronto van a ir recibiendo sus pedidos y cuando las tenga las nuevas que viene muy pronto les voy a avisar por aquí feliz día